En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Solamente es misionero aquel que primero es discípulo. Fragmento de Humilía, Monseñor Fabio Suescún Mutis, Obispo Castrense de Colombia, Septiembre 2 de 2019. En 1926 se publicó la encíclica Reino Ecclesia. En ella el Papa Pio XI estableció el penúltimo domingo de octubre como domingo mundial de las misiones, en favor de la obra pontificia para la propagación de la fe. Con la colecta se sacan adelante un promedio de 6.000 proyectos. El resto va al Fondo Universal de Ayuda Misionera. En este día se nos recuerda que la Iglesia nació siendo misionera, nómada. Esa es su esencia más pura, genuina e inamovible, a ejemplo de los apóstoles. Para ser misioneros, primero debemos misionar en nuestro interior, caminar por Cristo, con Él y en Él. ¿Cómo? Primero, descubriendo a un Dios vivo, que se encarnó en nuestra realidad para comprenderla y transformarla, redimiéndonos del pecado, la muerte, entre otras realidades opresoras e injustas. Pero lo más impresionante es que sigue vivo y operante en el mundo de hoy. Segundo, dejando que nos transforme, alejando de nosotros todo mal, dejándolo entrar en todas las dimensiones de nuestra vida, para que surja en nosotros una novedad transformadora, espiritual, mental y física, en una palabra integral. Luego, esa vivencia personal con Jesucristo se debe hacer vida en nosotros, volviéndonos misioneros. Primero, en nuestra familia y entorno cercano, muchas veces indiferente a Dios, por lo tanto, el más necesitado de testimonio y evangelización, pero no impuesta, sino con amor y sana estrategia, sobre todo con mucha oración, confiados a Dios. El demonio destruye y divide familias, porque son el soporte de la sociedad, quienes custodian la fe y los valores. Además, Él divide para reinar. Cuidemos las familias, la vida de los niños, los abuelitos. Evangelicemos sin descanso nuestro entorno familiar. Segundo, en la sociedad y el continente digital. Que nuestros dones produzcan frutos abundantes, generando un cambio social, que cree la civilización del amor cristiano en la tierra, la fraternidad en el continente digital, tirando las redes de la nueva evangelización y llegando a la patria celestial. Oración, Señor, conviérteme en tu discípulo misionero. Transfórmame a tu imagen y semejanza, evangelizando nuestra familia, la sociedad, el continente digital y el mundo entero. Amén. Virgen María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez La reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez